No hay que ser el más avispado para saber que este no va a ser el vídeo más visto del canal, ni mucho menos, pero yo no me quedo tranquilo si tú, en este veranito repleto de calor, no le echas un ojo al Kunitsugami, que es lo nuevo de Capcom, con toques de Clover Studio, estrategia, acción en tiempo real, en Game Pass, funciona muy bien en Deck, o sea, ¿qué más quieres? O sea, es el juego del verano, bueno, o al menos de este mes de julio. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, aquí estoy, intentando convencerte de que este juego que ha pasado un poco desapercibido, lo sé, no le has prestado suficiente atención, seguramente la nota en Metacritic no es la mejor nota que se ha visto jamás, y piensas que este género del Tower Defense con no sé qué, no sé cuántos, no va contigo, pero estás equivocado, estás equivocado. Estamos hablando, para empezar, de Capcom, y Capcom, todos sabemos que Capcom está tocado por una varita, la compañía, es verdad, hizo eso de Elixir Primal, que salió más o menos regular, pero Capcom es garantía, a todo el mundo le puede salir alguien mal, pero Capcom es garantía, y este Kunitsugami, el camino de la diosa, es realmente un juego que me ha sorprendido muchísimo, me llamó la atención por un solo motivo, y ese motivo es que lo estaba haciendo Capcom, por lo tanto, voy a ser sincero, no me llamaba por mucho más, y también por la estética, esa estética repleta de folclore japonés, esos trazos que me recuerdan tanto a Okami, por lo tanto me recuerdan tanto a Clover Studio, y ya lo sabéis, uno de mis estudios favoritos, ahí tenéis, sí, ahí se ve un poquito, a Beautiful Joe, bueno, pues realmente por esos motivos dije, bueno, este juego me interesa, pero luego pensé, y sí, lo pruebo, y probé la demo, y la demo me convenció, y ahora con el juego final, os quiero contar por qué este juego, tenéis que echarle el ojo, y probarlo, aunque sea. Básicamente estamos en el papel de Sho, un protagonista que debe ayudar a unos aldeanos que viven en una montaña, a restaurar la paz de la mano de una sacerdotista que se llama Yoshiro, y tienen que purgar la corrupción que ha habido en el monte Kafuku, por culpa de la mano de los humanos, porque esa es la gran historia, los humanos se pasan de la raya, y por lo tanto el mundo, la naturaleza, responde y aparecen una serie de demonios, vale, esta es la puesta en escena, ¿cómo hacemos el purgatorio este de la montaña? Muy sencillo, son tres partes, el juego se divide en tres fórmulas, y os cuento la primera que es la que más me mola. Básicamente tú cuando estás en las fases para jugar, lo que tienes que hacer es preparar el camino para que la diosa Yoshiro pueda llegar hasta el final de esa fase y purgar toda la zona. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, tenemos que purgar con nuestro pincel supergigante las zonas de corrupción donde aparecerán aldeanos y aparecerán algunas zonas de interés. Mientras hacemos esto, conseguimos unos recursos con los cuales podemos darle unos trabajos a los aldeanos, los trabajos como leñador, arquero, cosas así, lo que hacen es que tengan unas habilidades de ataque diferentes. Hay un personaje, por ejemplo, que genera un lugar en el cual los enemigos van mucho más lentos y tú puedes atacarlos mucho más. Los arqueros disparan a los enemigos que están en lo alto y los leñadores son más cuerpo a cuerpo. Estoy hablando de forma muy sencilla de las tres primeras clases porque no quiero desvelar sorpresas. Muy bien, tú vas haciendo esto y tú puedes hacer que la chica vaya avanzando por el recorrido. Mientras haces eso, hay un ciclo de día-noche, el tiempo va pasando. ¿Y qué pasa cuando cae la noche? Pasa que Yoshiro se protege y empiezan a venir todo tipo de enemigos de los tories a los que tenemos que llegar. Demonios de todo tipo. Al principio, los demonios son sencillos y son demonios que realmente vas a matar fácilmente, pero luego van apareciendo variantes, demonios que solo son débiles con algún tipo de aldeano y eso va generando cierta estrategia chula. Tú tienes que poner los aldeanos donde tú consideres, los puedes mover en cada momento. Para mí es uno de los fallos que tiene, que realmente el control de la cámara y de los aldeanos a veces no es del todo ágil que me gustaría, pero tú los vas poniendo, pues encima de una colina pones al arquero para que dispare mejor, en un camino que se va separando pones un par de leñadores para no estar pendiente tú y vas aguantando las oleadas hasta que vuelve el día, sigues avanzando y consigues que la diosa llegue a su sitio y limpias esa zona. Para hacerlo, más allá de este componente de estrategia, más allá de poder mejorar a los aldeanos, más allá de poder crear barreras o obstáculos para evitar que pasen los demonios más rápido, tú tienes un control de eso perfecto en tiempo real, en el cual tienes una serie de combos, el ataque X es normal y el ataque Y es más fuerte, y combos muy sencillos, XXXY por ejemplo es un combo, en el cual vas atacando, tienes la posibilidad de bloquear, tienes la posibilidad de esquivar, puedes curarte con unos objetos y puedes curar también a los aldeanos cuando están en peligro, y tienes habilidades que te puedes ir equipando, son habilidades desde habilidades totalmente activas, un tipo de ataque que rompe la guardia de los enemigos, o un tipo de ataque que hace algún efecto concreto, o otras habilidades que hacen por ejemplo que mejore la velocidad y el ataque de las personas que están en el círculo de ámbito de actuación cuando tú lo has activado, ¿vale? Por lo tanto, hay muchos elementos de estrategia muy bien introducidos con elementos de tiempo real y con acción en tiempo real que hacen que no sea un Tower Defense muy sesudo seguramente, porque si fuera muy sesudo a mí no me gustaría, porque no es un género que me encante, pero sí que está todo equilibrado de tal manera para que sea ágil, que sea fresco. Cuando acabas la fase, se establece la base, en la base puedes reparar cosas a cambio de recompensas, mejorar habilidades, mejorar las habilidades de los trabajos de los personajes, y puedes ir subiendo de nivel para seguir haciendo nuevas misiones. ¿Qué me he encontrado también? Se van intercalando misiones de jefes, y las misiones de jefes son bastante jodidas, ya os digo yo que ya en las dos primeras horas vais a morir en alguna misión de jefe. ¿Por qué? Porque hay enemigos muy duros, tienen una barra de resistencia que tienes que romperla, tienes que escoger súper bien el tipo de trabajo de los aldeanos, porque si no estás fastidiado, y vas probando, vas probando, y eso mola mucho, porque, os lo digo en serio, mola mucho la idea esta de que tengas que ir trasteando, ir modificando, además, cuando estás con el jefe tienes unas tareas y tienes unas acciones muy claras de todos atacan, todos defienden para ayudar un poco a avanzar, y son niveles realmente exigentes. Todo esto, además, viene acompañado con un apartado visual muy bonito, que ya lo estáis viendo en todas las capturas que os estoy enseñando, con una banda sonora que acompaña muy muy bien también, creo que la banda sonora ambienta en ese folclore japonés que os decía al principio que engancha, y el juego tiene un elemento rejugable súper interesante, porque cuando tú acabas una fase te sale una serie de desafíos en los cuales te dicen, pues, pásatelo sin usar objetos de curación, o contra el jefe pásatelo en un minuto, que no sé cómo se va a hacer eso, y tiene esa rejugabilidad a cambio de desafíos y recompensas que está guay, y por lo tanto demuestra que tiene mucha más profundidad de lo que parece. Yo he matado a algún jefe luchando 10 minutos y he visto que me decía, ¿por qué no lo matas en un minuto y medio? Y he pensado, ¿cómo? Así que, sin querer destripar mucho más el tipo de habilidades que encontraréis con los aldeanos, las mejoras de tu personaje y ciertos desafíos, os diré que el juego escala muy rápido, ya en las primeras horas, 5, 6, 7 horas, la disposición del mapa, las estructuras, pensar con cabeza cuántos personajes pones en un sitio, de qué tipo, dónde el otro, etc. Jugártela también a la hora de avanzar con Yoshiro. Tú puedes hacer que avance el tiempo para que Yoshiro vaya avanzando mucho más rápida, porque es bastante lenta, pero te puedes encontrar que no llegue al final y quede Yoshiro a las puertas de los demonios cuando llega la noche, y eso es una jodienda. O sea, todas estas cosas de estrategia muy liviana, pero que encajan muy bien, hacen que la experiencia acabe siendo súper satisfactoria. ¿Y por qué creo que debéis probar esto que os estoy explicando? Primero porque tenéis la oportunidad en Game Pass. Este juego sale el 19 de julio en Game Pass, el viernes, por lo tanto, y es una manera de, tú lo pruebas, te gusta, sigues con él, lo pruebas, no te gusta, lo dropeas y ya está. Pero os tengo que decir que, más allá del Game Pass, tenéis una demo, que la demo os puede durar una horita, más o menos, y en la demo, que está en todas las plataformas, vais a ver, uno, que el juego funciona muy bien en Steam Deck. Es verdad, no es un juego que digas, wow, cómo se ve, ¿no? Baja bastante la resolución, pero funciona muy bien a nivel de frame rate, a nivel de controles, y creo que por la estructura de fases que tienes separadas, es un juego ideal para partidas en portátil. Me voy a hacer esta fase, mejoro un poco la base, cierro, y ya jugaré por la noche otra vez. Funciona bien. Y luego, a nivel visual, al menos lo que es en PC, es un espectáculo. Es el clásico juego que si tenéis televisión o monitor OLED, lo vais a disfrutar muchísimo. Se ve muy bien, los colores son vibrantes, el apartado del diseño ayuda muchísimo en eso, y tiene una cosa, que eso es en mi caso, la widescreen la ocupa perfectamente, y jugar eso a 32 novenos, un juego de este tipo, que tú piensas, hostia, sí, voy a, me gusta jugar a juegos mega inmersivos, tipo Red Dead Redemption, no, jugar un juego así, a 32 novenos, cómo se ve con OLED, es una pasada. Por lo tanto, es un juego, yo creo que es un juego que está hecho con mucho cariño y con mucho mimo, no es un Mega AAA, no es un Resident Evil, no es un Devil May Cry, no es nada de esto, es verdad, pero sí que es un juego que se ha hecho con mucho cariño, con mucho mimo, que es muy bonito, suena muy bien, todo lo que te presenta a nivel de controles y mecánicas es ágil, y creo sinceramente que es un juego que le tenéis que echar un ojo, porque, joder, a mí me ha gustado, y me sabe mal, porque es el típico juego que va a pasar súper desapercibido, no va a luchar por el GOTY, ni mucho menos, pero creo que tenéis muchas opciones entre el Game Pass, la demo y demás, para probarlo y decir, pues me voy a meter en este juego, este juego un tiempecito, y si no, simplemente es que estás muerto por dentro, si hay un aroma ahí a Clover Studio que... Bueno, al final Capcom está en un momento dulce, está en un momento que le permite, gracias a los grandes éxitos, experimentar, y creo que este es un experimento que no es para todo el mundo, vamos a decirlo, es café para cafeteros, no sé, pero os puede encajar mucho, así que aquí queda mi recomendación, Kunitsigami, Path of the Goddess, un juego que lo tenéis en todos lados, en PC, Xbox, Playstation, tenéis demo, y un juego que tiene Missile of Approve, el Salva, Salvatí of Quality, para Kunitsigami, y naturalmente para Capcom, que si no es la mejor compañía del momento, poco le falta.